Esto es Los Manriques, sin censura. Regiones centrícolas, ah no, rurales, imagínate que fuéramos un programa rural. Oye, el podcast rural. ¿Qué ha habido? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mis creadores de borregos. Bueno. ¿Cómo estás aquí? Sacando agua del pozo directamente. Quiero mandarle un saludo a doña Tere que, bueno, ayer perdió uno de sus borregos. Y también un saludo a don Jorge que dicen que se cogió uno de ellos. Precisamente, don Jorge se cogió uno de los criadores de borregos. Y le paga, le dio uno. Que ayer, mira, de rechupete que nos echamos en la fiesta. Don Jorge. Don Borrego a la griega. Oye, pero don Jorge se cogió al señor que le vendió el borrego. Y el señor le pagó con un borrego. ¿Y qué? ¿Se cogió el borrego? No. Se cogió, don Jorge. El borrego. Oye, ¿y si es Xbox? ¿Por qué play? No, mira, se ve. Es como si fueran... Es un fundillo de adentro para afuera, güey. Ándale. Es lo que veo un mojón antes de salir. Pone play. ¡Pone play! ¿Pone play? Ya, yo. ¿Pero qué sale? Sale un mojón, güey. Sí, ahorita con los pinches dolores. Otro video. Mira, y agarrándome los huevos, güey. Compare. Usted que no usa calzones, siempre sus huevos se ven así como de un lado. Como de retiro. Pues es que sí, sí. Se me van así como que... Se me se tiró un huevo, sí. Sí, es como una báscula descompuesta. ¿Qué están los estículos de Morocco? Sí. Es como el karate kid, güey. Que tenía la báscula descompuesta, güey. Que sí, no, pote, güey. Así están mis huevos. Los estículos de Morocco. Es el chibón boleo. Como cajeta, como cajeta. He venido, compadre. Oye, ¿lo veo con ropa nueva? No, es ropa rota que me la meten como nueva. Eh, güey. Entonces son ciertos los rumores. Sí, güey. Marcas venden ropa rota y pendejos que voy a venir a comprar. Oye, güey. Entonces yo con la ropa que tengo de diario, güey. Yo pude ir a un antro y digo... De Valenciaga, güey. Tú te viste de Valenciaga desde que te conozco, güey. Antes de que se inventara Valenciaga, güey. A ver, a ver. Tú pusiste la moda, güey, de Valenciaga, güey. Tú los haces cagar. No, no, pero sí una cosa, sí, carnal. Tengo una cosa que es una pendejada. Pero es parte, compadre. Es como antes, en los ochentas. La ropa punk. La ropa punk, pero lo prelavado, güey. Que era como que, ah, le chinga, le cayó cloro y estaba ahí todo manchado. Bueno, era de modo en aquel tiempo. Yo también. Que volvió, ¿no? Güey, pues esas mamadas de... Lo roto, güey. Los boteles rotos. También lo usábamos en los ochentas, pero porque siempre andábamos sin cazos, mamando. A ver, que íbamos jugando a las canicas, güey. Sin cazos, mamando. Hay gente que... Nuestro público, ¿tenemos público? Claro. Ya nos dejan meter al estudio público. Una persona solamente. Hay capacidad para una persona. Antes era... Podría entrar más gente, pero está el güey, el enfermero, que siempre está cagando el palo, ¿eh? Póngase el cubrebocas. Pero ahorita, como ya no es obligatorio, va a decir, quítese el cubrebocas. Bueno, está uno nuevo, en el que estaba... Antes era más cagapalos, güey. Sí, eso sí. Antes esa ropa, güey, siempre decía la raza, ¿qué? ¿Te la descolgó el perro al tendedar o qué? Sí. Y ahorita ya te la venden. Pero mira, ahorita les duele verga. Sí, ya les duele verga. Oigan, pues sí, es que trae rotas, las cosas rotas, eso es como que... Yo tengo el rato y el fundillo, compadre. ¿Cómo lo hacemos con eso? Vamos a hablar de algo, de fundillos rotos, el tema. Ok. No, no, de cosas de supermercado, güey. Ah, con madre. ¿Qué te parece? Yo me acuerdo que de supermercado, ¿es de Marvel o...? No, 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 supermercado, de una tienda. Ah, me dicen que era un güey que volaba, güey. Tú sí, güey, porque nacen esos pinches sumnos, en ojetes con esa barba, güey. Güey, mira. Va a salir mi nariz llena de pelos, ya de señor de 60 años, güey, con canosos, pero con canas blancas verdosas. Hola, soy Marquitos. ¿Cómo están? El profe Mole, el profe Mole. Yo te pregunto, ¿qué diría el señor Cocún? Mira, tú pregunto. ¿Qué diría el señor Cocún? Yo creo que... Profesor Cocún. Yo creo que está bien. Profesor Cocún, ahorita con la escasez del agua, ¿deberíamos tirarnos al pánico? No, deberíamos todos orinar en la presa de la boca y que se llene una presa de orines. Profesor Cocún, ¿cuántas chupadas hay que dar para llegar al ciclo centro del sabor de tu crush? Solamente una chupada de huevo y ya. No. No llegas al ciclo centro. Profesor Cocún. Muchas gracias. Oye, supermercados. Tú sí haces el supermercado. ¿Tú sí vas al supermercado? Sí, carnal. ¿Sí vas? Sí. Yo iba desde... Yo también, güey. No creo que es que no se voy. Desde mercaditos. No, no. Uy, no. Pues es que desde que ya eres famoso ya no van ustedes. Hay gente que piensa eso, güey. No, güey. Yo voy al supermercado y arranco y me dicen, ¿qué haces aquí? Yo pues compro comida para sobrevivir. No, no. A mí también me han dicho, oye, ¿tú qué haces aquí? Y le dije, señor, por favor, silencio y déjeme lo cobro. Déjeme guardarle sus cosas. Déjeme lo empaco y se la llevo al carro. Fíjate que se me hacía, digo, obviamente la tecnología avanzado, pero se me hacía más este chingón el supermercado de antes, porque antes no había código de barra. Era una putiza, güey. Pero las pinches cajeras eran unas vergas, güey. Porque cuando te llegaba el pinches y estaban así rojas con venas. No, no, no. No, pero todo era... Sí, porque era... Una pinches vieja saca... Ya ve, ya ve, ya ve. Todo rápido, pero todo era... Güey. No era digital. No, porque todo estaba con el precio que se lo pegaban, ¿verdad? Sí, güey. El etiquetador, con etiqueta. Veías al vato, a un güey este, bien mamado del brazo derecho. Sí. Y le decía, oiga, señor, usted es el etiquetador. No, me hago puros muñetos. Ah, bueno, el etiquetador es aquel. Ah, el que tiene el fraco. Pero sí, había raza que le empezaba a picudiar y le quitaba la etiqueta al precio para ponerle algo más barato. Es cierto. Y además eran cajas, pues más que nada eran tipo calculadora. No, y ahora con el código de barras, pues tienes mejor el alimentario y todo el pedo. Pero, te digo que ha ido evolucionando porque, te digo, antes llegabas y la señora acaba, tac, 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 y luego el pinche paquetero de antes, güey. Digo, no quiero que se ofendan los señores de ahorita porque ya son viejitos. No sé si eran esos mismos chavitos, güey, que duraron años ahí jalando paqueteros. Sí, güey, sí, es cierto. Y luego, le ayudo con dos dedos, güey. Dieciséis bolsas. Le ayudo. Y ahorita, con todo respeto, no quiero que lo tomen a mal porque luego me están chingando y se hagan clip y bicho mole, y clasista, y la verga, y no vale verga. Bueno, el señor. Es que el señor está haciendo cardio. Oye, oye, pero es porque ahorita también le pegó a la mamá de quitar las bolsas este, y ya si tú llevas bolsas, pues te la aplican. Pero cuando uno va nada más por una pinche de esas bote de aceite, no sé, por decir una cosa, pasa la tit, y el vato, el morrillo o el viejito, nomás la agarra. ¿Por qué no traes bolsa, güey? No traes bolsa, güey. O sea, nomás la agarra. Y ya, güey. Chinga y tal. Chinga, madre. ¿Nunca has visto pelear que se pelean dos viejitos por las morrayas? O sea, de que yo me acuerdo que estaban dos viejitos y estaba uno en chinga y a uno le di despesos y luego, no, pues ya ya agarren los dos y lo eh, y se empiezan a pelear, se empiezan a pelear en cámara lenta, sí. Está bien, cabrón, carnal, porque siempre hay uno que quiere... Los dos se caen de bruces. Porque pierdan equilibrio. Güey, pero los vatos empiezan a hacer insultos, pero de desmediarlo. De charles todo. Sí, de la época de charles todo. Dejones de su puta madre. Se me ven las patas del cucaracho ahí, güey. Ahí se me ven las patas del cucaracho. Te parece que estás ganando, compadre, que empieza a pasar la bolita con la letra. Dos de cecitos se fueron, nada, nada. Vas a encontrar cosas que no debes encontrar, güey. Ah, me sumen el fundillo, güey. No, 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 Franco. Tú, Franco, tú, güey. ¿De qué estamos hablando? De fundillo. Ah, y empiezan a pelearse y los demás también empiezan a utilizar palabras antiguas, güey. Otra reyerta. Ay, usted, los caballeros que van en sus caballos. Vamos, que... Oh, del barco, que hoy tendremos esta reyerta que estamos pelados por los víveres. Sí, señores, ya viejones. ¿Sabes qué ha cambiado también por el COVID? Que antes iba... Me suman mis huevos también. Sí, güey. Me suman los huevos. Huevos de moroco. Pero que antes ibas a la salchichonería y podías pedir pruebas. Sí, ya no. Ahorita te dan pura salchicha, güey. Oye, agarras una salchicha y le... Oye, ¿me puedes dar un jamón? No mames, otra vez. Un jamón, güey. Oye, ¿me puedes dar así? Y ahorita ya después de los... del COVID, güey, ya de que... Aléjese la verga. No, no, no. Dicen, ven, ven. Pero a mí me dicen porque... Una monja te dice eso. La monja me dice mucho de la verga. Pero te diste cuenta que era... Que era la de los que son la monjita, güey. Sí, la monjita. No, esta de la verga es ser la monja porque aquí en Monterrey hay un restaurante de monjitas y yo fui a casarme ahí, güey. Yo fui a casarte, güey. Fui a bautizarme y dije, no, es un restaurante, no somos monjas. Pero bueno. Otra cosa que me gustaba... Siempre sigo mi fantasía que no me iba a una monja. No, no. Sabes lo que es a Macario Brujo. Me sentí en un show de Macario. Sí, Macario Brujo. Oye, lo que te dan... Yo iba a botanear a los supermercados, güey, porque llegabas y... Estabas con queso en la villita y era... ¿Quiere probar la nueva crema? Y te la daba con una galleta. Y luego ibas a Chambursí. Ah, Chambursí. Este chiste de Zagar está muy bueno de que llegas y... ¿Quiere probar el nuevo yogur? Está muy rico. Díganle que... Se siente la fresa con madre. Muy rico. Sí, como que la fresa, ¿qué digo yo? Y luego se lo cuenta Zagar. Y luego dice... Es que estoy durándolo. ¿Tiene que ser la fresa? Oye... Oye, pero sí es cierto, porque eran productos nuevos de introducción y te ofrecían muestras. Y dije... ¿Gusta probar la nueva crema Bartolota? Sí. Y a la madre, que ese pinche crema Bartolota. Se ve con madre como de un futbolista uruguayo, ¿no? No, no. Un falso nueve, ¿no? Arriba de un balón. Un falso nueve. Sí, un falso nueve es un Bartolota. ¿Con ustedes? Es el martolota. El falso nueve. Oye, ¿nunca te tocó de morro irte a la área de juguetes, güey? A ver juguetes que sabías que tus papás sabías que estaban... Tus papás no tenían... Ah, tiempo, cabrón. Sumo los huevos. Sumo los huevos. Es que se te había curado cómo cae el huevillo. Cómo cae el testículo de un lado. Y el pene va a estar del otro lado, porque ese es testículo. Eso no es lo que sea el pene, porque no lo tienes a ver, güey. Ay, ¿estás en tele, güey? Es mi amigo, güey. En Brasil nos hacíamos la mutua, güey. Oye, güey, y... Ah, otra de que... Bueno, que vas a ver los Playmobils. Sí, los juguetes, güey. Es bien caro, ¿sabes? Que pinche Playmobil era armar una isla. Ajá. Ah, el barco pirata, güey. ¿Te acuerdas? Yo lo compraba jodido, pero el barco pirata valía como en aquel entonces, no sé, dos millones de pesos, cuando estaba más morro. Pero yo siempre compraba la isla, la de Cuba, que era unos botes yéndose de la isla. No. Un bato barbón, güey. Un bato barbón. Con una espada, güey. Sí, había otra isla armada acá con puras mujeres en bikini. Sí, que era Miami, güey. No, de hecho, yo agarraba una jodida, que era Acapulco. Y llegaban, esto es Miami, hijo. No, esto es Acapulco. Hijo, a la verga, la isla, güey. Con razón, hice como dos días. Pero bueno, este... Pinche. El Google Maps de aquel tiempo no jalaba. No jalaba. El día rojí, güey. El día rojí. Oye, ¿cuál era la sección del supermercado que menos iban? ¿O qué ibas tú? ¿Que te cagaban? Digo, yo la verdad, ferretería, güey. Ferretería. Ya, ahorita ya de grande, pues esa es la que vas, güey. De morro no vas a ferretería. O blancos. Ah, sí, que son las toallas. Sanitarias. Toallas sanitarias, sí. O donde huele con madre es cuando vas a este... Donde está el... Las pinturas, güey. No, el suavitel. Ah, perdón. ¿Qué pasa? Es que está el cloro suavitel. Huele a... Huele chido. Yo siempre... Hace muchos años, güey. Ahorita ya no, ya no hay. Pero iba a las tiendas de supermercados a la sección de discos. Ah, sí había, güey. Sí había sección de discos y cassettes. ¿Dónde están las teles, no? Antes era electrónica. Sí. Al lado de electrónica, sí. Que ahí iba así. Y ahí estaba yo, veía los LPs y la chingada y con madre, va, quiero este, la chingada. Y ahí estaba, este, pero a la que iba yo. O si no, ya de juguetes. Metían el CD. Sí. Y en Soriana y en Gigante, que ya no existe, metían unas torres que venía el CD de Shakira o el chingada. Y lo podías escuchar, güey. Y venían los audífonos ahí para que escucharas. Ya estabas así. Amor se escribe con llanto. Los guardianes del amor, güey. Sí, güey. Con llanto del corazón. Y estás de como uno de los quien levantó la piedra y se salieron las arañas. O así agarrabas y lo llégale, llégale. Acá va a ser Mandingo. Mandingo, ah. Pichos grupos ojetes. No, no, no. Pichos grupos antiguos. Ah, Mandingo, bueno, sigue tocando. Esos son hermanos de Bronco. Güey, cuando era, eso en los supermercados acá, chido. Yo me imagino, me quiero imaginar que en las tiendas, este, no sé, como Super Descuento Monterrey que estaban acá en una zona. Qué vergas es eso. Más, más, hubiera. Había una, había una allá por, este, por las Américas y Ruiz Cortines, güey. Ahí vivo yo, güey. Bueno, pues ahí vivía yo también. Y esas son las pinches son, pues es que, pues está, güey, pues no tanto, güey, tampoco es un mamón. Es que sí, sí, somos de Corea Ojeta. Sí, güey. Y yo creo que, me imagino, güey, que en ese, ahí ponías un, este, una de esas madres para escuchar y ponías, agarrar los audífonos y los, la siriguayo es la cosa más sabrosa, la siriguaya. O la, 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 la cambia, ¿verdad? Vamos a hacer curruña. Para más realismo. Le dijo el gato a la gata, curruña. Ay, güey, está bien chido. Sí. Rolas, güey. Y ya te lo llevabas en tu grabadora, la Sonic. ¿Nunca robaste en un supermercado? Sí. Yo también. Pero. Yo me robé unos tatuajes, güey. En ese entonces, te voy a contar la historia. Vendían tatuajes de Gena, que estaban de moda. Ah. Yo estaba morrido. Gena es la hermana de He-Man. No, Gena era la que hacía los tatuajes. Ah, qué sí. Era de los fabricados. Ah, Doña Genara, ¿Cómo no? Oye, me robé como unos seis. Y antes en los supermercados, no sé si todavía, había gente de civil cuidando, güey. No eran guardias, güey. Eran gente de civil, güey. Entonces yo estaba así, güey. Y de repente, levántate la camisa. Y yo, ah, que me la va a chupar, o qué. Y le dijo, no, no, no. Y que me ve, y traía un paquetote de. ¿Y los tatuajes son de los tatuajes? No, no, paquetote de los tatuajes. Ah, pero también, güey. Oye, pues me arrestan, pero no me ponen las. Las esposas. Las esposas, me pusieron dos maridos. Me llevan, y yo me acuerdo que pasó por un pasillo y estaba seguridad. Ajá. Y estaba la puerta a la salida, güey. Y de cuenta que iba, yo iba así. Yo le tenía tres cosas. Sí, güey. Tú te sentías en clave 20, güey. O alerta aeropuerto, ¿no? Yo voy al pinche topo chico ya, güey. Voy a ser mis papás, güey. Mis papás van a quedar recepcionados. Y en esos momentos se escuchó en mi mente. En los Jónics. Oye, no, ¿de qué? Iván, sé que tienes sobrepeso y tienes 14 años, pero yo, te habla tu mente y tu hígado. Puedes correr. Ah, por límite. La adrenalina estará por todo tu cuerpo y no importa su sobrepeso. Lo culo que andas hará que corras de aquí a tu casa y no te puedan alcanzar. Inténtalo. Y yo, pero mis piernas no me responden, mis piernas. Mis piernas de volcán. Mis piernas. No seas joto. Estamos listos. Si esto fuera hace 20 años más adelante, sabríamos que te hubieras desmayado en el primer spring. Hola, mole. ¿Qué empiezo a correr, güey? I believe I can fly. I believe I can talk to the sky. Talking about you and I mean it. When people play. Ah, es así. Me salí corriendo del gigante, güey. Nomás dijeron, ¡Atrápen a ese gordillo! Y los guardias estaban más gordillos. El otro va a decir a los guardias, ¡Ah, corre bien recio! Uno se parecía choche de bronco, güey. Y el rato de ahí se empezó bronco a aspirar, güey. Hombre, corrí, llegué a mi casa. No, güey, el hombre fue tranquilo, güey. Es que agarramos una pluma, güey, para hacer cuentas, güey, de lo que íbamos a gastar porque nos íbamos a ir a acampar, güey. Y para no gastarnos tanto, vamos a agarrar mientras esta pluma ahorita ahí, la dejamos, la chica. Pero, así, y nos salimos con la pluma, o sea, fue un robo hormiga. Sin querer queriendo. Ok. Sí, sí, sí. Y fue de gigante. De gigante. Total, que nosotros hicimos que quebrara gigante, güey. Cosas de supermercado, afuera siempre tiene que ver, si es en una plaza comercial, tiene que ver unos juegos de esos de un elefante boca arriba y te subes arriba de él, güey. Ah, sí, güey. Está muy pincha, así de que parece que te... Te están dando unas lengueteadas. O un tren. Sí. Y pobres niños, güey. O sea, como niños te traumas porque te subes a un puto tren y tú me imaginas que vas a ir de aquí a Chihuahua y la verga, ¿no? Le pone a tu papá cinco pesos y lo... Se chingó. Y el ñor, güey, está sentado en esos sillones masajeadores, güey, de diez bolas, güey, que parece que le están picando el culo. Y le hacía, señor, ese sí está descompuesto y tenía un pinche tal... Una broca de taladro en el fundillo. Siempre hay perfumes franceses que son perfumes más baratos. Güey. Que huelen en ese momento y después huele en agua de caña. Sí, güey, que la versión de... Este... Eran este... De hechizos porque... Ah, todavía dicen perfumes originales y luego abajo dicen se compran frascos de perfume original. No, te dicen, ¿cuál usas? El Calvin Klein. Ven para acá. Mira, yo hago esta mezcolanza. Póntelo. A la verga, güey. Huele a Calvin Klein. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Cuánto cuesta? Mira, el Calvin Klein... ¿Cuánto te vale? Mil. Yo te dejo en quinientos pesos este. Los pagas. Te pones en la primera fiesta, güey. Llegando a la fiesta ya tres ronchas. Tres un chingo de ronchas todas estas. Así de que traes salmonella, sida en verano y ya deja de oler. Ya huele así a culo de Espinosa. Ya huele a... ¿Cómo se llama? A pinche carnicería pero sin luz. Sí, o sea, huele a culo del lanito que sale con Chabana. ¿Qué pasa? Al Antonio. Al Antonio. Huele a culo de Antonio. ¿A qué oler al culo de Antonio? Oye, güey, ¿sabes qué también? No, no me he podido agachar tanto yo. No, a mí me dijeron un camarada que se cayó que está dando vueltas y dice que el Antonio está al nivel del piso. Dijo, güey, huele a patas. Pues se sienta en el piso y le cuelgan los pies a ese güey. Está bien raro. Oye, pero ¿sabes qué? Hay también donde venden palomitas pero también las aguanieve. Aguanieve. Que está bien pinche ralas, güey. O sea, están bien rebajadas. Aguanieve, palomitas y nieve de máquina. Ah, sí. Que pinche máquina parece que va a viajar al futuro. Nunca la he visto que la dije así. Y ya. Está bien. Ocho pesos. Le pongo ocho horas de treinta y seis. Ah, pues ya va el pinche cono. Oye, no, te sirve, ¿de cuánto? Tengo de veinticinco y de treinta y cinco. Bueno, de veinticinco. Pinche de Dalas, güey. No, sí se maman con los precios. Se le acabó el sabor. El sabor. No, y se maman con los precios de los conos. ¿De cuánto tienes? De cinco, de cien y de trecientos veintiséis. Así de que a la verga, güey. O agarras el jodido o ya te vayas de verga, güey. Siempre hay también un localito de... Y no tengo de cinco. De comida china, güey. Sí, güey. De comida china, güey. Está esa pinche comida china, quién sabe cuántos días ya llevará ahí, güey. Está a baño María y luego... Y luego, ¿qué dijo? Meneale. O sea, eso es lo que le dijo a Tronco. A mí me encantan los chinos porque están... Como ellos salen en su pedo, están así en la barrita y están... ¿Qué? Un rollo. Hablan español. Arroz. ¿Alos? ¿Alos? ¿Lo oigo? Sí. Y luego, pollo agridulce. Ya no hay. Déjame ir. Y se meten a la cocina pero la cocina se ve porque tiene una barrita y se ve. Y el vato empieza a regañar a su vieja china. Y luego la vieja... De repente, güey, empieza a escuchar... Y el vato empieza a dar patadas y luego ese vato metiéndole un vergaso de un centímetro así. Le mete una vergüenza a la señora y sale la señora a atenderte. Toda vergüeada. Anda, güey, güey. Ya no hay lalón de chino de pollo pero te puede dar el del otro. Yo, no, es que quiero del otro. Déjame ir. Y otra vez me dice, güey. Tiki, 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 tiki. Me lo más a ver por la ventanilla, señor. Todo bien el del otro sangrando. No, todo comere. Es que no hay galletas. En una de esas se cae. De repente, la ñora tiene al vato de chino y lo va a todo. ¡Inse el coin! ¡Inse el coin! Y se le echó una moneda para alivianarse, güey. Bueno, bueno. Pero está con madre porque... Bueno, ¿pollo agridulce? Oh, no hay. Bueno, este... Alos. Ponga, pues, arroz. ¿Alos con qué? No le pongan arroz. ¿Pollo agridulce? No hay pelote. Voy a poner el chingo de alos. Y amputados. Todos están amputados. Si se acabó, ¿puedes hacerlo para atrás? A ver, deja. Pongo chabel y pepitos contra los monstruos. Ojalá. Ánimas que no caigan un zoom de huevos. Bueno, otra cosa de... De cosas de... Los carritos, güey. Ay, güey. Ahorita ya en Estados Unidos tienen sensores de que hacen que no se salgan de un área de... en particular. Ajá. Pero obviamente aquí para que llegue esa tecnología tiene que ser el 2036. Pero a mí me tocaba que yo vivía cerca de un supermercado y te encontrabas carritos por tu colonia, güey. Así de que vas a robar, güey. Sí, güey. Bueno, de hecho, digo, un amigo hace muchos años una vez fuimos a... A esperarlo, güey. Es viejo ya el señor. Sí, ya tiene como 322 años. Ese güey que se murió pero no se ha enterado. Sí. Calaban en una de estas tiendas, güey. Este... Que el sujale era dar del rol a las colonias alrededor. De las colonias aledañas, güey. Para traerse los carritos, güey. Porque vea raza que iba y se llevaba el carrito a su casa, güey. Sí, güey. A mí tocaba que... Sí, lo que más... Y el vato de repente ya venía en chinga, güey. Con un chingo de carritos. Pues lo dijimos, pero eh, güey. Vámonos, güey. Tenemos que ir. Espérame, güey. Todavía no termino. Te voy a tirar a otra colonia. No, y ¿sabes qué era la peor pendejada, Morco? Y no me vas a dejar mentir. En el 2000 se hizo un programa así. Esto lo están viendo chavos que nacieron en el 2000. Se llamaba... Se llama Yacas. Ah, sí. Si lo conocen. Y fue el furor de que estos güeyes se subieron a un carrito de supermercado y se aventaban y caían. Obviamente eran matos que traían protección, eran stuntman y tú decías, yo lo voy a hacer con mis amigos y va a ser chido. Subías tú, Lauro, el de la colonia atrás de tu casa, Pepe, que es un niño gautista y él no se quejaba. Él puede quebrarse una clavícula y el vato. Estoy bien, estoy bien. Me estoy sangrando por dentro, pero estoy bien. Y tú hacías lo mismo y te aventabas por un cerro. Sabías que dos camaradas tuyos se chingaban las piernas y no salía como ya casi... Güey. El pedo es que llevabas a Lamberto, güey, tu camarada que venía de un rancho, güey. Se venía de un rancho y ese güey vio al vato tirado de mi perra. El vato pensó que era un caballo y lo iba a sacrificar, güey. No, 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 no. No, a mí me arriesgo porque tenía cámara de aquí. Para que ella no sufra, el comento. Vamos a hacer lo de yacas. Nos aventamos y todos caímos, todos lesionados y un güey nos avienta un dildo. ¿Qué tienes, puñetas? Estamos todos barrillados y los vatos, es que como yacas que se avientan dildos. Sí, güey, déjame hablar de la ambulancia, güey. Este güey se va a hacer el codo. Es la pinche ambulancia. Llega la ambulancia y nos atropella. Métan el lindo para que se viva. No, llega la ambulancia y se pasa y nos atropella, güey. Ah, me le pasé de verga. Bueno. Señores, terminamos este episodio que sale en tierra, ¿no? Sí. Ahí voy a cargándoles el palo. ¿Ya sale ahorita? Cinco, cuatro, ¡Zoom de huevos! ¿Qué ibas a decir, copaño? ¿Has morido, güey? ¿Dónde están? Ahí están. Con la verga, donde sientas, se hacen así, güey, como lengüeta, güey. No, pero, digo, cosas de los supermercados, pues, obviamente, de que la hora, pinche hora pico, güey, un chingo de raza y dos cajas abiertas, güey. Sí. Y eso que dice, si hay más de cinco personas, te regalamos 300 puntos. Sí. Eso también caga, de que, dices, compras 7000 bolas de mandado y si juntaste 7000 puntos, te alcanza medio kilo de arroz o dos limones. Ándale. Y otra también es de que, o sea, fila rápida, máximo 15 artículos, por persona y nunca falta la ñosca picuda que como vea un chingo de raza, trae un putazo de cosas en el carrito, se mete y empieza a bajar todo. Ay, no vi que era fila rápida y ay, mi cóbrame, ya lo bajé todo. Pinche vieja malcogida. A la verga, güey. ¿Por qué le dicen ahora eso? Malcogidas. No sé, güey. Sí, a mí me acaban de decir eso. No, pero pinche vieja capalos, güey. Pinche gente capalos, güey. No está molendo. ¿Qué ves, güey? No, no, no. Ah, perdón, no son los lentes que están en efecto porque parece que me estás viendo. ¿Qué quieres, señor Goku, Kukun? ¿Qué nos puede decir para el final para toda esta gente de supermercado, profesor Kukun? No vayan, no vayan. Zoom de huevos del profesor Kukun. No vayan. Ah, te estás tomando los huevos, güey, no te pueden hacer zoom. No, pero es que yo los trago más. Ando montado. Ando montado. Vamos, esto fue Manrique Sin Censura para D99. Esto fue Los Manrique Sin Censura